¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar? Buenos días, Mister. La J por 2 a 1, partido muy igualado. Al final, vuelven a decidirse por pequeño detalle los partidos. Sí, esto es el fútbol contra equipos tan igualados, en partidos tan igualados como el de hoy. Yo creo que no hemos sido inferiores, sobre todo en la segunda parte. La primera parte es verdad que nos ha costado, que nos ha faltado quizá tener más posesión, encontrar más a la gente dentro, darle un poquito de pausa tras recuperar el balón. Para la segunda parte hemos hecho una segunda parte muy buena. Yo creo que el equipo ha merecido más. Hemos tenido ocasiones y situaciones muy claras para poder ponernos por delante, pero esto es así, no ha habido acierto. Luego hay un penalti que el chico me dice, medio llorando, que no es. Pero bueno, ese tipo de decisiones ya no dependen de nosotros y nosotros nos tenemos que centrar en lo que va a ser la primera parte para ser superiores en las dos. En la primera y en la segunda si ganan los partidos. Tercera derrota consecutiva fuera de casa y el equipo se pone en puestos de peligro. ¿Qué está fallando fuera del campo local? Fuera de casa siempre la gente aprieta mucho. También hay que ver las salidas que hemos tenido, que son Moratalaz, que son Alcalá, que son Torrejón, que son tres equipos que van a estar arriba, y para Cuellos, que quizás ha sido para mí el peor partido que hemos hecho. Y aún así en ocasiones fuimos inferiores al rival. Al contrario, yo creo que tuvimos ocasiones más claras. Lo que está fallando creo que es acierto, ¿no? Y si metemos en la segunda parte algún gol, hemos tenido situaciones más buenos por delante, pues yo creo que la cosa hubiera cambiado. Al final, como hemos dicho antes, son detalles, no están cayendo de nuestro lado y ya está. Tenemos que trabajar para seguir, para invertirlo y sobre todo lo que tenemos que hacer es pulir ciertas cositas que a veces pecamos de pardillos porque somos muy jovencitos y nos pasa eso, ¿no? Pero eso es algo que es un peaje que tenemos que pagar y nosotros tenemos que seguir trabajando para que esos detalles caigan de nuestro lado. Ángel, sabemos que la temporada es muy larga, pero ¿estás preocupado por la clasificación en aquel mismo? La clasificación al principio para mí es un poco desigualada, ¿no? Hay equipos que tenemos algún partido menos que otros porque somos impares. Es la jornada nueve, llevamos ocho partidos, pero preocuparme no me preocupa, ¿no? Lo que me preocuparía sería, como he dicho ya otros días, si no generásemos ocasiones, ¿no? Es cierto que lo que tenemos que seguir haciendo es insistir en la idea. Yo creo que defiende muy bien. La primera parte de hoy sí que nos ha generado bastante, pero es que el Torrejón en tu campo te va a conseguir encerrar, ¿no? He visto todos los partidos de hoy en su campo y encierran a todos los equipos. Nosotros sabíamos que iba a haber momentos que nos iba a pasar. Y yo creo que sobre todo la segunda parte que hemos hecho una segunda parte muy buena, que lo que tengo que tratar es que la primera sea también igual de buena, aunque es muy difícil, pero preocuparme no me preocupa por lo que digo, ¿no? Porque es un equipo que genera y un equipo que no es fácil encajar gol, ¿no? Y de hecho es Álvaro Moratalaz, es el segundo partido que encajamos más de un gol. Y ya no es gol, ¿no? Sino al final son las ocasiones que ven los partidos. Y hoy quizás es el día que el rival tiene más ocasiones, ¿no? Pero aún así yo creo que es un equipo que te genera mucho ellos y que te podrían haber hecho más. Y no ha sido el caso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir a lo nuestro y ya está. Y no pasa nada. Si es verdad que al final hay que ganar porque esto es fútbol y si no ganas te vas bajando poco a poco. Al final todos los chavales tienen mérito, han hecho un gran partido, pero uno de los más destacables está siendo José Luis la temporada y está en edad juvenil. ¿Qué destacas, eh? Al final, bueno, sí es cierto que cuando uno es delantero pues si mete goles suena más que el otro, ¿no? Por ejemplo, el partido que hace Jaime hoy es espectacular, ¿no? Y es un chico que también es el juvenil. El partido que hace Diego hoy y otros días también es espectacular, ¿no? Y son chicos juveniles también. Para José Luis al final pues ya lo dice un día, ¿no? Es un chico que trabaja muy bien. Es delantero y obviamente cuando mete goles suena más, ¿no? Pero yo creo que el equipo, los chavales, están compitiendo muy bien. Es cierto que el otro día no me gustó la primera parte y por eso hubo bastantes cambios en la primera parte. Pero es así, ¿no? José Luis destaca porque estaba metiendo goles, pero yo creo que Diego Lorenzo, que no está teniendo esa suerte, ¿no? La última jornada, la jugada que ha tenido el zapato de suelta es un parón del portero. Ili se ha hecho un trabajo también espectacular. Y bueno, al final tenemos a Héctor también ahí. Pero al final es lo que te digo, ¿no? Cuando mete goles suena más. Y el chico pues va a seguir creciendo porque tiene una voluntad y una capacidad para trabajar y unas condiciones muy buenas. Ha jugado Rodrigo en la portería y ha estado bastante acertado. De hecho, el gol la salva en primera instancia, pero ya no puede hacer mucho más. ¿Contento en ese aspecto? Sí, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Somos un equipo largo, pero la temporada es muy larga y tenemos que tener a la gente activa, ¿no? Es cierto que hubo otros días que queríamos meter al chico, ¿no? Por el contexto que nos íbamos a encontrar los partidos, pero estaba lesionado y, bueno, lleva una semana ya entrenando con el grupo, lo está haciendo bien y poquito a poco tenemos que ir participando todos porque la temporada es muy larga y no puedes tener a la gente desenganchada, ¿no? Ese es el objetivo, que tenemos que estar preparados para el día que haga falta, pues entrar y competir y, sobre todo, rendir, que es lo importante. Bueno, última pregunta. Próximo partido contra Carabanchel, también está abajo en la tabla. ¿Van a ir duro? ¿Cómo lo encarra el equipo? Como siempre, ¿no? Nosotros... El objetivo nuestro es doble, ¿no? El formativo y el competitivo, ¿no? El formativo por el tema de que los chicos tienen que crecer para tirar hacia arriba, ¿no? Y competitivo porque, pues, obviamente, es fútbol y tienes que ganar, ¿no? Y cuanto más partidos ganes, no suele ser sinónimo de que estás haciendo las cosas bien a nivel formación, pero sí que, obviamente, si tú juegas como se te pide y haces las cosas como has estado haciendo y ganas, pues, obviamente, consigue los dos objetivos, ¿no? De hecho, esta semana, por ejemplo, Iraola decía que era bueno que el club tendría que hacer un esfuerzo por subir de categoría y es verdad, es que es así, ¿no? Finalmente, donde el primer equipo quiere tener, si puedes tener para elegir entre, aparte de tu plantilla, 22 más del filial, 25 más, mejor para él. Y eso sí que es un tema que es importante, ¿no? Y que es importante que tenemos que tratar de ganar el mayor número de partidos posible, pese a otros problemas que estamos teniendo, pero sobre todo eso, ¿no? Al final, cuanto más arriba estés, te estás acercando más al primer equipo, igual que si mejoras en otros medios, ¿no? Si tienes medios, pues, que te acorten distancias con los jugadores del primer equipo, bueno, para todos, yo creo que es lo importante en un club de cantera. Nosotros, el próximo partido, como te digo, lo estamos preparando ya desde mañana y el objetivo es el mismo, ¿no? Trabajar bien, trabajar duro para que los chicos sean mejores que el día anterior y a partir de ahí, pues, estaremos un poco más cerca de ganar. Yo creo que se hace una cosa bien. Ángel, qué bonito ambiente de fútbol, de nuevo con el público en la grada, también importante que en Vallecas sea así, ¿no? Sí, sí, sería muy bonito, sería precioso, ¿no? Si es verdad que hay gente que siempre está con nosotros, ¿no? Por ejemplo, vosotros y mucha gente, pues, aficionados, peñistas, que incluso me escriben por privado, ¿no? Y cosas de esas para poder venir a los partidos, para ver cuándo va a ser la hora y eso. Y es bonito, es cierto que al final, pues, bueno, es diferente, ¿no? Yo creo que hay que ayudar, que hay que animar entre todos un poquito para que no solo nosotros, ¿no? Sino los juveniles, las chicas, todos los equipos que tengan ese apoyo, ¿no? Y, sobre todo, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Que tiene la gente de Vallecas con el Rayo y la gente del Rayo, ¿no? Yo soy el Rayo de toda la vida, yo soy de Vallecas y yo me identifico con el Rayo. Yo creo que hay muchísima gente en mi situación, niños, y eso sería bonito, ¿no? Ver la ciudad deportiva llena, pero, como te digo, no solo con nosotros, ¿no? Ahora aprovechar la inercia del primer equipo, que la gente se engancha, que la gente va, y nosotros, pues, sería bonito también ver un ambiente así en la ciudad deportiva, con las chicas, con el juvenil y con todos los equipos, porque la verdad que el que no lo conoce, el que no suele ver parte de cantera, pues, a lo mejor le da un poco pereza, pero yo estoy seguro que si una vez fueran y ves a los chicos cómo progresan, cómo crecen, y el día de mañana los ves en primera división, en el primer equipo, yo creo que es muy bonito, eso yo lo he vivido como aficionado, y es algo que es precioso, ¿no? Conocer, y sobre todo la gente que venga, se venga a enganchar, ¿no? Porque lo importante, lo que digo a los chicos, tenemos que transmitir, ¿no? Ganes, pierdas, pero sobre todo tienes que transmitir que la gente que te está viendo se identifique contigo en una idea y que vaya contigo a muerte, ¿no? Porque eso es lo bonito, ¿no? No es jugar más bonito, no es jugar menos bonito, al final esto se trata de que la gente se identifique, ¿no? De crear sentimientos en la gente, y eso es lo que se consigue de dos formas, ¿no? Nuestra, dándolo todo y demostrando que queremos crecer, y gente yendo y apoyando al equipo. ¿Vale? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están los usuarios? Pues están jodidos, ¿no? Al final yo lo veo desde un prisma diferente al de ellos, ¿no? Yo lo veo al final desde un poco más medio plazo, ¿no? No voy a decir largo, pero ni tampoco corto, ¿no? Yo lo veo más en medio plazo, y si el chico es cierto que al final te meten un gol de penalti, al final los chicos están muy fastidiados, están jodidos, ¿no? Pero es lo que les he dicho, al final esto es crecer, todos los años el filial generalmente suele empezar pues con partidos así, ¿no? La clasificación no se está así. Los dos años que llevo yo en el filial ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Los chicos les ha costado al principio, somos gente muy joven. Yo creo que somos el equipo más joven de las últimas, de mucho tiempo, ¿no? Porque tenemos muchos 2002 y varios juveniles, pero ellos al final quieren ganar. Este fútbol quieren ganar y ven que llevan varios partidos sin ganar. Bueno, pues al final es parte del fútbol, es una parte más del proceso de aprendizaje y de crecimiento como futbolistas, y para eso estamos nosotros los entrenadores, ¿no? Para que vean que no es solo ganar o perder, sino que hay un proceso y que tú haciendo eso estarás más cerca o menos de ganar. Como te digo, no es el resultado solo, es cómo juegas, es lo que juegas, es lo que generas, es lo que generan, y yo creo que ya esté tranquilo, ¿no? Y para que los chicos pues obviamente tienen que ver los partidos también, luego después tranquilamente en su casa y ver que al final pues que si tienes esos detalles, ese acierto, si te pones tú uno o dos, el partido probablemente hubiera sido muy diferente y a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Entonces no te puedes centrar solo en el resultado. ¿Vale? Muchas gracias. Adiós.